estamos aquí viendo el baño que han hecho los jabalíes en cosas de tres semanas en este campo y no es el único es varios varios sitios que van haciendo daño y a ver si podemos solucionar este problema pues bueno aquí os enseño lo que han dejado y nada todo un esfuerzo una temporada plantando y cultivando maíz y cosas en tres semanas se pone bueno casi para coger y entran los jabalíes y se lo comen todo si no si no ponemos remedio esto se lo comen todo así en las verduras y eso entran más más a su bien pero en los huertos y que aquí si hacen agujeros y en los goteos cortan gomas y hacen daño por todos y después donde se rima y el jabalí también es depredador de todos los nidos polletas de agua patos peces todo lo que pilla la fauna se la carga toda se la come toda eso tiene que comer todos los días si no se pone una solución es un problema que cada vez hay más y va a ser un problema pero grande